Música 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 Estamos grabando la bajada Música Música Si Música Música Ahí llega chiquillo Y empezamos el rafting Música Mira de la dirección de la balsa no se preocupen nunca Yo le voy a dar la dirección necesaria Vamos, volviendo el cuerpo adelante Contra peso derecha Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Aquí, aquí Posiciones arriba Hacemos vibración equipo Música 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 Te quedas jugado Música Música al abordaje muchachos atentos muchachos lo que viene ahora se llama cascada de las animas es una recta de un kilómetro más menos un rápido nivel 2 un poquito más exigente la remada recuerden, los 8 al mismo tiempo este es el ritmo remada atrás alto, muy bien adelante adelante cuidado no, la pago directamente a la roca al piso nos vamos a la roca cabro posiciones celebración equipo el roca adelante roca alto alto cuidado cuidado roca 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 Este... Arriba arriba, arriba Arriba! Arriba! Flames! Karen! Oye! Nos va a chocar y nos va a caer Vamos adelante, vamos a chocar Vamos a chocarle, vamos a chocarle La venganza... Con fuerza dale al guasa ¡Alto! ¡Alto! ¡Muy bien! Alto, muy bien Cuidado, de nuevo Dale Roca, cuidado Alto, alto, alto Con fuerza, pongale bueno Adelante, con corazón Fuerza adelante, dale, dale Fuerza adelante Uhhh, esto si es que frijos cabros, prepárense Prepárense Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Atento, al piso Vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Celebración equipo Eso no me lo esperaba Que rim, arriba Rima Ahí se Arriba 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 ¡Uuuh, este me salpico agua! Dale, dale, dale Lo hicimos en el rafting, pero lo único que nos falta es esta, nos vamos a tener que saltar del río, no estoy seguro de que se da hecho o no. Miren para la cámara. Yo creo. ¡Vamos 파сти! Abre cámara. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si puedo hacerlo, estoy temblando la pierna 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 17, 15, 16, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 31, 32, 21, 32, 22,23, 23, 21, 31, 32,24, 32,22, 24,23, 24,23, ¡Alto! ¡Atrás! ¡Alto! ¡Adelante! 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 ¡Alto! ¡No quiero atacar en Huáscar! ¡Ya me has atrapado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos mis padres! ¡Saldamos del hoyo! ¡Abre! 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 ¡Adelante! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡ahora y venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Se le da la río del remo ¡VAMOS! Adelante, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, al piso, posiciones, arriba, 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 vamos, 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 celebración equipo, buena, muy bien, vamos a hablar, round three, dale, 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 con fuerza, adelante, sigue, 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 adelante, vamos, 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 ok, lamentablemente, chicos, ya estamos llegando al final, espero les haya gustado, que el video no haya sido factor, que nos hayan pasado bien, que nos hayan disfrutado, así que antes de llegar al término, un aplauso suavecito, para que no se les caiga el lado, despacito, despacito, esa vez muy bien, que tal, como llegaron, llegaron bien, así que despídense en la camarita aquí, dale, ahí arriba, ahí sí, dale, adelante, vamos, vamos, fuerza, adelante, vamos, 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 sigue, 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 alto, y que se escuche, celebración equipo, sí, muy bien, muchachos, muy bien, vamos, con fuerza, uno, dos, alto, 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 suelta, 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 vamos, remando, Atrás remando, atrás ¡Alto! Remo sale, no cada uno sale con su remo Ahí, y salimos por el lado derecho del bote Todos saltando, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!